Señorita, se le cayó algo. Venga, ¿por qué? Señor. Señor, mi bolso. Señor. Señor. Señor, por favor. Usted ya no tiene para dónde correr. Y si usted intenta huir, voy a llamar a la policía. Voy a empezar a gritar. Señorita. Déjame mi bolso. ¿Quiere su bolso? Pues obvio, es mío. Vamos a negociar. ¿Qué quiere que negociemos? Dígame, pídame lo que quiere. El agua. Y usted me hace correr todo esto para pedirme un agua. Me la hubiera podido pedir allá. Simplemente vos querés el bolso. Pásame el agua. ¿Segura? No me va a hacer nada. No, yo no le voy a hacer nada. Pásame el agua. ¿Por qué me pidió un agua? Usted me hace correr todo esto. Papá, dime un agua. Señorita, le voy a explicar. Le voy a explicar el procedimiento, por qué la hice correr, por qué me le traje el bolso, ¿cierto? Yo soy agente cubierto. ¿Listo? Hace dos meses vengo detrás de la parejita que vos vio en la fila. La muchacha, Pelinegrita, que se le acercó el viejito. Se hacían pasar como que era el papá, pero no era el papá. Son unos delincuentes que hace dos meses estamos detrás de ellos. Hola, ¿me regalas por una boleta? No. Gracias. 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 Listo, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!